La vida sencilla es para ustedes también, así que disfruten muchísimo señores, ¿sale? Hay que bailar, hay que disfrutar, hay que despapallarse de esta noche, muchachos, señores, jóvenes, ¿sale? Hay que vivir la vida, señores. Buenas caras, amarganas, arriba la alegría, arriba la cervecita. ¡Vamos, maestro! Una música que tenemos para ustedes, de gente. ¡Y llegaron las chilenas! ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos a la mesa! ¡Aurelio, agradezco! ¡Vamos, vamos a la mesa! ¡Aurelio, agradezco! ¡Aurelio, agradezco! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!